Desde Comunicambio lo que pretendemos es, en el seno de las organizaciones no gubernamentales, apostar por la comunicación para el cambio social, es decir, dar herramientas e información y formación para transformar el actual estado de las cosas en el mundo, a nivel local, a nivel global. Desde las organizaciones no gubernamentales pensamos que es necesario cambiar hábitos comunicativos para llegar a base social, a la gente, a movimientos sociales, crear redes que permitan que las personas conozcan sus derechos y dentro de estos derechos es fundamental el derecho a comunicarse por vías que hasta ahora las copaban los medios de comunicación tradicionales y ahora mismo tenemos herramientas a través de las redes sociales 2.0 e internet para crear conexiones globales y poder ejercer todos ese derecho a la comunicación.